Hemos inaugurado el Salón Auditorio que lleva el nombre de nuestro compañero y amigo fallecido, el Carlos Oscar Corbalán, el chueco. Realmente la visita de la Ministra de Trabajo de la Nación y del Gobernador de la provincia, que es la primera vez también que viene a nuestro edificio. La verdad que ha sido una jornada histórica para nosotros, para los empleados de comercio. Hacer la inauguración de este salón y hacerlo juntamente con estas autoridades, tanto nacionales como provinciales. Y lógicamente el acompañamiento de todos los compañeros de la CGT, los ministros también provinciales. Nosotros realmente con esta inauguración lo que hemos hecho es hacer un homenaje a la figura del chueco Corbalán y en él a todos los dirigentes también que han pasado por esta institución, haciendo grande a la institución. Y bueno, nosotros de alguna forma, en el nombre del chueco, hacer extensivo a todos los dirigentes también. La jornada ha sido muy linda. A ver, podemos decir medio distendida de todo lo que es los protocolos, porque las palabras de la ministra, todo lo que hemos conversado, realmente nos ha llenado a nosotros de satisfacción, porque, a ver, hablábamos de toda esta situación en cuanto a lo laboral, en cuanto a los derechos de los trabajadores, y todo lo que es la política nacional. Y el gobernador también muy distendido, contando las anécdotas que tenía y conversaciones con el chueco, allá cuando recién iniciaba él su gestión en el 2005 o 2006, realmente ha sido algo lindo para todos. La ministra habló mucho, puso en valor el trabajo sindical, y dentro de los convenios firmados justamente uno es la capacitación, la formación sindical. ¿Cómo lo analizan esto? Digo, ¿hay que seguir trabajando justamente en esto? Sí, justamente, a ver, ella estaba contenta de ver la casa de los empleados de comercio y dentro de los empleados de comercio. ¿Cómo lo analizan esto? ¡Qué billoso! ¡Qué billoso!